¡Ay! Estoy muy apasionada. ¡No puedo! Es difícil, sería, no puedo. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy estoy emocionadísima porque les tengo un video de maquillaje que es este. Pero yo lo único que hice fue hacerlo. Resulta que tengo un invitado en este video que es mi novio. Y será él quien les dirá cómo hacer este maquillaje. Él no ha visto este video y no está aquí conmigo, así que no tiene ni la más mínima idea de los productos que utilicé. Así que bueno, creo que será un poco divertido saber qué es lo que él dice sobre este maquillaje y cómo se los explica a ustedes. Así que si quieres saber cómo se hace este maquillaje por la voz de un hombre, no te vayas y quédate hasta el final. Si quieres saber sobre nuestro canal, al final del video te lo dejo para que le piques y te direccione hacia ese canal tan guapo. Así que bueno, pues sin más, por el momento para no hacer esto mucho más largo ya, empecemos con el video. ¡Bye! Primero nos agarramos la cara y nos ponemos una calcetín grande rosita en la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Calcetín? Y damos dos likes. Ahora agarramos una crema de punch y nos la ponemos en toda la carita. Sí, hasta que la cara quede limpia. Después agarramos un maquillaje primer 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 y que es para tapar la primera parte de la cara, es la base. Y la prestemos bien con el dedo este, con los dos dedos estos, así en toda la cara. Y después agarramos un pomito gris, pero no usamos el pomito gris, usamos el pincel. O espera, con el pincel le pones el pomito gris. Y te lo pones en la parte del párpado, arriba y abajo, muy muy rápido. Después agarras un lápiz negro. Haz agarrar un pincel negro y agarras un color de todos esos que están en tu librito de muchos colores. Y te lo pones arriba del pincel gris y lo acomodas a la ceja. Y después te lo pones en la otra con cara de sorpresa. Igual lo retojas en el siguiente y cierras un ojo y cierras el otro. Después de las caras y agarras otro pincel y te tallas la parte de más arriba todavía, casi abajo de tu ceja, y cierras un ojo y levantas una ceja. Y después agarras otro color, que no sé qué color sea siquiera. Y te tallas un poquito, pero picándote el ojo, tienes que picarte mucho el ojo para que tu ojo se levante. Y una vez hecho eso, agarras otro pincel y te tallas las orillas de afuera de los ojos y parpadeas varias veces. Y después, con tus dedos de aquí, la ves así. Después agarras el color rosita, cuatro de la izquierda, y te sigues poniendo los párpados. Y lo puedes progresar más abajo de los párpados. Y cierras mucho el ojo porque te vas a apretar y te va a doler. Y después sonríes y agarras otro. Y te tallas la parte de arriba de los ojos. Y sí, así vamos muy bien muchachas. Y en la parte de arriba de los ojos insistes. Después agarras otro pincel más chiquito y agarras un color como café. Y te maquillas aún el ojo, aún el párpado. Seguimos con el párpado y viendo un espejo hacia abajo. Marcamos la parte de arriba con mucho cuidado y mucha precaución. Y la ves como siempre. Después agarras un cepillote, una cosa granota y te pones aquí en los cachetes. Y después apuntas, señalas tus ojos para poder marcar con el otro pincel. Después sigues marcando con otro pincel en la otra parte de la orilla, del ojo derecho. Y igual con un pincel más grande que no sé en qué momento cambió. Y ahora sí te anuncia que cambió de pincel. Y agarra un color blanco. No sé para qué se paga. Y se manchan mucho los ojos. Y se pone en la parte de los ojos de abajo. Y lo tallas y lo tallas y te pican los ojos. Y después agarras una toallita y te limpias. Y después counter effects, color blanco. Y te la pones en las cejas. Debajo de las cejas para que se vea que tienes una ceja blanca. Y ahora parece que tienes una ceja blanca. La parte de abajo de las cejas está blanca. Y ahora nada más las cepillas con tu cepillito. Y ahora con algo más pequeño que no tengo idea de lo que sea. Pintas tu párpado. La parte de arriba de tu pestaña. Y con mucho cuidado, igual con la otra en la otra parte. Lo haces con mucho cuidado. Porque si no te puedes picar un ojo. Y lo jalas hacia la esquina final de tu ojo. Por el lado contrario de donde lloras. Y ahora creo que sigues en lo mismo. Porque es muy difícil. Y probablemente tardes un ratito. Sí, es difícil. Ajá, retocar. Ahora sonrías y agarras una cuchara. Y estiras tu párpado. Oh, es una cuchara y un encendedor para que te enchines las cejas. Sí, enchinas tu cejas con un desencendedor verde. Ah, perdón, el azul. Y la enchinas con un dedo y vuelves a ver la cámara. Y ahora agarras un buy apple de ojos. Y te pones en las pestañas, no en los ojos. Y tallas en tus pestañas. Hacia arriba y hacia abajo. La parte de abajo es muy importante, niñas. No lo olvides. Le das en la parte de abajo. Que no se anote en la parte de abajo. Y en la parte de arriba sí se anota mucho. Después sonríes y agarras un frasquito color café. Te la pones en la mano. Y después de la mano la pones a la cara. No sé por qué. Y pones muchos puntitos con este dedo otra vez. Con el dedo anular. No, no, no. Con el dedo. Porque si no sé. Después agarras una bolita y te empiezas a pegar en toda la cara. Muchos golpes, 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 golpes en la boca, en la barbilla, en la nariz, en la frente. Cuidado con los moretones. Y en la frente otra vez. Y sigues en la frente. Y parece que la frente está muy grande. Y en los cachetes. Y en los cachetes. Y en los cachetes. Y sonríes y esas caras raras para que queden mejor. Y esas caras raras no quedan bien. Y después agarras una cosa que es aparentemente la negra. Pero parece que también es café. Y te pones en forma de triángulo. Y empiezas a tallarla por todos sus cachetes. Y ahora es algo raro. Y parece como una antifaz. Te empiezas a pintar una antifaz en la parte de abajo de los ojos. Y también en la parte de la nariz. Porque las antifazes son raras. O en la zona T. Ahí es una flecha. Ahí es una flecha hacia abajo. Y va a seguir por la nariz. Ahora sí parece una antifaz. Parece como una corona en la cara. No podemos olvidar que también va en la barbilla. Y también va en la parte de los cachetes. Y son para... O parece que es como para espinillas. O para tapar imperfecciones también. Y te tallas en todo su nariz. Con la bolita. Ya no son golpes. Ahora son tallones. Ahora vamos a hacer los golpes. Y empiezas a tallar. Y después golpeas. Tallas golpeas. Tallas golpeas. Y te ves en un espejo mientras miras hacia arriba. Cuidado con los ojos. Te vas a picar. Y... Sí. Vamos bien. Sí. Vamos bien. Ahora tallas fuerte para un lado. Ahora tallas fuerte para el otro. Van a la parte de la barbilla. Haces así. Los labios. Los haces hacia adentro. Y haces caras. Empiezas a hacer otra vez paréntesis en la boca. Y empiezas a tallar tu nariz. Y después tu frente para dar a un lado. Y golpes y tallas. Pero cuidado con la ceja. No tienes que tocar la ceja. Y agarras una crema gris. Que no tengo idea de que sea. O es polvito. Agarras polvito. Y lo pones en un... En un huevito de Pokémon. Uy. Está rota. Valiendo. Ni modo. Así pasa. Y agarras el polvo con esa cosa. Y te la pones en la parte donde estaba el antifaz anterior. Y continúas otra vez mezclándolo. Y luego vas a hacer otra vez la forma de antifaz. En la nariz. No olvidemos la frente. Obviamente también tiene que ser la frente. Y en la barbilla. Y después agarras un pincelito para pintarte las cejas. Y te estás pintando las cejas para arriba. Y las peinas mientras las pintas. Y ya quedan muy cool. Y te empiezas a sentir segura. Y sonríes con una brocha más grande. Así brochas. Se llaman brochas. Y empiezas a ver muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. La cara muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Los cachetes. Te quitas el polvo otra vez. No sé para qué te lo pones. Y te lo vas a quitar. Y te lo quitas con la brocha. Y te la quitas en la brocha de abajo. Y parece que el polvo ya se está yendo. Y ya estás quedando más blanca. Y ahora sonríes de una forma rara. Y agarras a un ángel. Se llama ángel creo. Y agarras el maquillaje. Y te atreves la parte del antifaz. Y la boca. No sé por qué la boca se te va a poner el labial. Pero también la boca y el cuello. Para que no se vea el cambio de todo. Y ahora muestras que sale el polvo. Y después. Muy muy rápido otra vez. Muy muy rápido. Con un color como café. Más rápido. Más rápido. Para que parezca que tiene chapitas. O chapitas o que sombra. Más bien creo que es una sombra. Para que te veas con la cara más. Así. Y después. En tu nariz. Muy despacio. En la parte de tu nariz. Para que tu nariz haga sombra. Y sonríes. Sonríes. Y acuesta la cabeza. Después agarras una un poco más grande. Y se te complica hasta para agua. Ya cuando por fin puedes. Son perlitas. Y tocas las perlitas. Y empiezas a tallar. Mientras sonríes. Sonríes para un lado. Y tallas en la parte de las mejillas. Sí. Sí. En la parte de las mejillas. Es como rosa. Ahora es como ahora son chapas. Y agarras ahora un color blanco. Con otra. Con otro pincel. Y en la parte de arriba de las chapas. Y en la nariz. Una línea. Fum. Fum. Para que se vea como un poco más blanco todavía. El objetivo es que. Y después en los labios. Agarras un lápiz. Color rojo. Y en la parte de los labios. De control de los labios. En la parte de arriba de los labios. Es como si fuera un labial. Porque ahora. Ahora quedó tu boca roja. Ahora sí tu boca roja. Y haces besos. Y sonríes. Y sonríes. Y ya que es una cosa que se está acabando. Y creo que es brillo labial. Y le pones en tus labios. Con el mismo dedo desde siempre. O sea. No olvides no lavar tu dedo. Tienes que poner todo el maquillaje encima. Para que por fin agarre todo en tu boca. Y tallas y haces tu ropa de pato. Sí. Dicen que es un éxito hacerle pico de pato. Y después te peinas. Y giras para un lado. Y tu pelo. Ay rayos. No está bien. No. Lo hicimos mal. Esta vez. Hoy. Te vayas los dedos. Y pum. Por ahorita de la magia. Estarás peinada. Y después empiezas a hacer caras. Así como de hoy. Estoy bien guapa. Y miro para un lado. Y das muchos me gustan. Como si fuera un pulgar. Y hasta luego. Recuerda que si te gustó este video. No olvides darle un me gusta. Y suscribirte a la parte de abajo. Para que se te lleguen todos mis videos. Y también. Ponle la campanita. Para que así. Cada que subo un nuevo video. Youtube directamente te mencione. Que he subido un nuevo video. Para que no te pierdas ninguno. Bye. Gracias. 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 Gracias.